Vamos, Maestro Juancito Pereira. Esa canción es una canción de un homenaje a mi papá, Señoros, vamos a mirar. Y lo voy a compartir con todos ustedes. Me dejó la vida, se oí como ayer la sensación. Sé que llorás mi cabeza, pero por Dios no me interesa. Solo que yo santo como el tuyo, podré a salvar mi vida, pero por acaso, llevo la comida a mi pobreza. No me digas tu amor, por favor, porque si me falta tu amor, ya no tengo salvación. No me digas tu amor, por favor, porque si me falta tu amor, ya no tengo salvación. Cuántas veces he tratado de cambiar mi vida, cuantas veces he venido por no perder tu amor. Sé que me falta necesidad, por toda tu alma, y te has matado la fe, que me has tenido. Hoy, a ti he venido de la respuesta, y aun mi conciencia, no me abandona. fíjense, Dami tu oportunidad, Nelly, de mi alma, porque salga a tu lado, serás feliz. Dami tu oportunidad, Nelly, de mi alma, porque salga a tu lado, serás feliz. Vamos, funcita peruana. ¿Cuántas veces he matado de cambiar mi vida? ¿Cuántas veces he mentido por no perder tu amor? Sé que mi falta de sinceridad, cordura tu alma Y que he matado la fe que me has tenido Adelante mentido de vergüenza, yo mi conciencia No me abandona, dame la honestidad Pelito mi alma, porque seguí a tu lado Seré feliz La luz oscurita, le diré mi alma, porque seguí a tu lado Seré feliz Muchas gracias Muchísimas gracias Bueno Vamos a continuar